¿Qué tal Carolina? Muy buenos días y para todos los oyentes de Boyacá Noticias. Tenemos el reporte de la calidad del aire al cumplirse un año de la pandemia. Escuchemos a la profesional de la Subdirección de Recursos Naturales, María Fernanda Torres. En este informe anual podemos evidenciar que hubo una reducción en cuanto a los contaminantes en la atmósfera. Sin embargo, esta reducción se debe a que el año 2020 fue un año atípico. Una vez se declara la emergencia sanitaria en el año 2020, esto generó una incertidumbre a nivel nacional que afectaba a todas las personas. Es decir, a los establecimientos comerciales, a las grandes industrias, a las medianas industrias, al sector artesanal. Todos estos sectores empezaron a bajar sus producciones hasta que no se levantaran los permisos, los protocolos. Hubo una disminución de actividades, la reducción a la vez de las emisiones a la calidad del aire. Sandrita, muy buenos días. Especial saludo para los oyentes de Acciones Sostenibles. Les contamos que funcionarios de Corpo Boyacá se reunieron esta semana con la comunidad campesina de la Serranía de las Quinchas para reiterarles la prohibición de realizar explotación de recursos naturales en la zona. En el municipio de Otanche tuvimos un diálogo constructivo con diferentes comunidades de algunas veredas que hacen parte del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, junto también con la Alcaldía Municipal, Concejales y la Gobernación de Boyacá. Fue un diálogo tranquilo y pacífico en donde ellos expresaron las inconformidades y algunas inquietudes que tienen respecto a sus actividades económicas tradicionales y los cambios que deben realizarse al interior de la Serranía de las Quinchas a raíz de su declaratoria como un parque natural regional en donde lo que se busca es principalmente la conservación de este ecosistema ya que se trata de un relicto de bosque húmedo tropical en nuestro país. Como existe un plan de manejo ambiental, se tiene una serie de programas y proyectos para implementar en la Serranía de las Quinchas en donde no solo Corpo Boyacá, no solo la Alcaldía, la Gobernación sino muchas otras instituciones haremos parte de diferentes iniciativas tanto de actividades económicas alternativas como también de conservación y de restauración ecológica de esta zona que no es un misterio o un secreto pues que ha tenido problemas de deforestación severa entonces tendremos que estar haciendo allá presencia con restauración ecosistémica con cerramiento de predios, con amojonamiento pero también con actividades productivas alternativas pero sostenibles para estas comunidades. El Ejército Nacional junto con Corpo Boyacá adelantan operativos de control para evitar la tala y comercialización de madera Heiler Martín Ricaurte, Subdirector de Recursos Naturales En el Parque Regional Serranía de las Quinchas, Corpo Boyacá no autoriza ningún aprovechamiento forestal dado que es un parque regional que obedece a una conservación o una preservación del recurso Es importante señalar a la comunidad que no se ha autorizado ni un solo aprovechamiento forestal en el parque Se realizó una visita con respecto a las limitaciones que se desarrollan para el aprovechamiento forestal Estuvimos visitándolos, les indicamos que definitivamente dentro del área no se puede hacer aprovechamiento forestal que este tipo de prácticas están totalmente prohibidas y pues todas las entidades del Estado que se encuentran vinculadas dentro del SINA hacen control y seguimiento y que los operativos se seguirán realizando y que hay que avanzar en los procesos de reconversión productiva para que las comunidades del área de influencia tengan otro sustento con el cual se puedan vincular a generar estrategias para garantizar su mínimo vital La Corpo en las provincias Los viveros promueven especies nativas y se fortalecen con el compromiso de las territoriales, la comunidad y los municipios Escuchamos al jefe de la Oficina Territorial de Socha, Jason Carreño Con una estrategia que tiene la corporación que se llama Boyacá Reverdece estamos logrando el establecimiento de nuevos viveros y el fortalecimiento de los viveros existentes en todos nuestros municipios Esto nos permitirá garantizar procesos de restauración ecológica en nuestros territorios Nos estamos articulando por supuesto con todas y cada una de las administraciones municipales donde ellos aportan un porcentaje y nuestra corporación aporta al resto para llevar a feliz término la constitución de estos viveros municipales La idea es vincularnos un poco más adelante con todos los actores importantes de nuestra sociedad como las juntas de acueductos veredales, entre otros En Miraflores se adelantan jornadas de recuperación de fauna silvestre Fabián Gámez, director de la Oficina Territorial, nos cuenta detalles Tuvimos la incautación de dos ejemplares de Tucán Banda Roja los cuales fueron decomisados de cautiverio en regulares condiciones y que al día de hoy estos animales se están recuperando satisfactoriamente para pensar en una posible reubicación a su hábitat natural De igual manera se han puesto en libertad y otras llevadas al hogar de paso para su recuperación algunas especies como boa constrictor, oso hormiguero, oso palmero, zarigüeyas, tortugas y gran variedad de aves silvestres Bueno pues desde la Oficina Territorial con sede en el municipio de Miraflores reitero mi saludo e invito a todos los boyacenses a proteger nuestros territorios realizando buenas acciones por nuestro medio ambiente y por supuesto recuerden que es tiempo de pactar la paz con la naturaleza Un abrazo para todos A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer escuchemos a Mónica Macías, una mujer dedicada a proteger los páramos y los bosques Yo creo que esto no es, ni es para mí, ni esto, sino es para todas las mujeres Yo soy Mónica, soy una mujer más en Boyacá y soy una mujer que estoy aquí, soy igual a todas las mujeres boyacenses Tengo una reserva En Colombia existen pocas reservas de la sociedad civil deberían existir muchas más reservas de la sociedad civil pero en Boyacá específicamente es algo único porque la mayoría de las reservas, el 80% de las reservas, las dueñas son mujeres y todas trabajamos por lo mismo y todas hicimos un cambio de vida por el medio ambiente y todas tenemos como la misma meta entre más nos unimos y más estamos juntas y más hablamos, queremos hacer más proyectos y especialmente aquí en Boyacá, tenemos todo el ecosistema boyacense es impresionante y siempre que voy a reuniones y eso, la mayoría somos mujeres somos muy fraternales y creo que esa unión nos ayuda y tenemos una gran empatía para ayudarnos y trabajar todas juntas siempre estamos viendo cómo podemos mejorar que realmente las mujeres somos las que tenemos hoy en día la fuerza para poder ayudar con el medio ambiente y unirnos para poder salir adelante y que este planeta tenga unos añitos más Al cierre, buenas noticias El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo resalta el trabajo y esfuerzo de Corpo Boyacá para lograr las metas necesarias en términos de adaptación y mitigación del cambio climático incluidos en el Plan de Acción Tiempo para Pactar la Paz con la Naturaleza 2020-2023 habla Hermana Maya Es grato recibir el reconocimiento por parte del PNUD que ha sido nombrado como una de las promesas climáticas de Colombia Corpo Boyacá ha sido pionera en generar acciones concretas para hacer frente al cambio climático una de ellas es el mecanismo de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero donde se asociaron 24 empresas del departamento se trazan metas y compromisos concretos para reducir las emisiones contaminantes En materia de mitigación y adaptación a los efectos de este fenómeno avanza la formulación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial junto con la Gobernación de Boyacá y las demás corporaciones Esto permitirá al departamento contar con un instrumento de planeación con acciones específicas a corto, medio y largo plazo De igual manera, se ha promovido la firma de la Declaratoria de Lucha contra la Crisis Climática donde se ha suscrito el departamento Tunja, Gámeza, Cucaita, Monguí, Tuta, Veteitiva, Usbanzá, Floresta, Mongue y Topal En esta iniciativa se busca la articulación de acciones con los entes territoriales de la jurisdicción y se extiende la invitación a que las empresas se vinculen para fortalecer esta estrategia y los demás municipios Atención, ¿sabías que casi todos los incendios forestales son provocados por descuido o acciones vandálicas del ser humano? Cuando se queman los bosques y páramos aumenta la contaminación, los animales mueren, otros quedan sin hogar y desaparecen las plantas Por eso, no realices fogatas ni quema de basuras, evita arrojar colillas de cigarrillo y alerta a las autoridades locales si llegas a ver fuego Reducir su ocurrencia y prevenirlos es responsabilidad de todos Un mensaje de Corpo Boyacá y la Alcaldía Municipal Hoy el sol se escondió y no quiso salir Te vio despertar y le dio miedo de morir Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él Cuando amanece tu lindura cualquier constelación se pone insegura Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles le nacieron frutas Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondía en una nube Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina de melada, tú con un beso La luna sale a caminar siguiendo tus pupitas La noche brilla original después que tú la miras Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo Gracias a ti y a tus ojos Comenzamos el segundo bloque con la canción Ojos Color Sol de la agrupación puertorriqueña Calle 13 y el maestro Silvio Rodríguez Hoy nos acompaña el alcalde de Paipa, Fabio Medrano, para contarnos las acciones sostenibles que se vienen adelantando junto con la corporación ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido Bueno, un saludo muy especial para todos Muy feliz de poder acompañar este importante espacio de ser precisamente desde aquí la capital turística del departamento de hoy acá una fuerza ambiental que también a nivel regional empieza a convocar a todos nuestros vecinos Alcalde, hablemos de las áreas protegidas en su municipio Bueno, les cuento rápidamente que aquí en nuestro municipio tenemos unas grandes calidades en materia de lo que es ecosistemas de alta importancia ambiental Por supuesto, y arrancamos con esto importante de hecho y es lo que significa tener páramo un páramo que tiene unas condiciones de protección y sobre todo de conservación desde hace mucho tiempo es un páramo que lo conocemos como el páramo de ranchería unas áreas que son las que garantizan el recurso hídrico del municipio de Paipa y eso es muy importante en medio de lo que significa este año de la administración municipal para defender el agua, empezar a generar acciones que contribuyan a mitigar y restaurar lo que en materia de las áreas ambientales como las zonas de amortiguación es decir, los lotes y los predios que están alrededor del parque natural municipal del páramo de la ranchería puedan empezar a tener un fortalecimiento y con ello garantizar mejores condiciones de agua Creo que esto es un importante ejercicio que va a fortalecer el recurso para nosotros como palpanos y esperamos que desde allí podamos seguir creciendo como territorio De igual manera, reconocer lo que significa tener una interacción directa con el páramo Guantiba, la Rusia con el DRMI del lago de Sochagota Esto es importante en medio de lo que si bien empezó siendo como un ecosistema artificial hoy precisamente da sus condiciones de equilibrio ambiental para poder mitigar también lo que es el caudal del río Chicamocha de lo que son precisamente los nacimientos de agua termal en la de Sochagota naciendo como un ecosistema artificial hoy es el equilibrio para muchos de los microecosistemas que tenemos en nuestro territorio municipal y regional Alcalde, hablemos de las materas, un proyecto que se viene realizando con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Bueno, aquí queremos dar un saludo muy especial a nuestro querido director el doctor Herman Amaya de la Corporación Autónoma Regional Boyacá, Corpo Boyacá y a Diaco, porque sin lugar a dudas fueron ellos los que lograron precisamente en el casco urbano tener un nuevo toque de trabajo y de color en materia de tener unos importantes espacios para tener nosotros unas plantas en uno de los recorridos más importantes de los paipanos sobre la calle 25 esta área hoy empieza a tener un contacto directo para que quienes transitan por ahí para que los peatones no solamente avancen por lo que significa el cemento y el pavimento sino también con ese contacto natural a través de unas hermosas materas que con trabajo con cultura de aquí de la alcaldía municipal, con los jóvenes del municipio de Paipa se lograron precisamente decorar y hoy precisamente son también esa línea de convocar y de tener un acceso directo todos los días del ciudadano con el contacto ambiental y que mejor con hermosas plantas que engalanan esta calle 25 Alcalde, para cerrar una apuesta turística que se tiene en esta localidad respecto a las algas ¿en qué consiste? Bueno, les voy a contar que aquí en el municipio de Paipa nosotros como administradores de las termales pues también nos hemos visto afectados somos conscientes de que la pandemia llegó a golpear al sector de restaurantes de bares, de artesanos, a todos y por supuesto nosotros funcionamos también como una empresa que genera desarrollo y garantías a partir de la comercialización de productos como el de las entradas a nuestras termales hoy les cuento que no tenemos todavía la capacidad de poder pagar la nómina y eso también se ejemplifica y se demuestra que no tenemos recursos de inversión como normalmente se tenían antes ya sea para una obra de vía, para una obra de salón comunal, etc. entonces hoy hemos tenido que recurrir a otras líneas económicas y en esas termales por primera vez vamos a generar productos de belleza y de bienestar con los componentes químicos, físicos y biológicos de nuestras algas termales de nuestros lodos y precisamente serán los próximos meses que haremos este lanzamiento donde a través de mascarillas, cremas para masajes y demás empezaremos a darle ese contenido científico, académico a lo que son estas riquezas históricas que tiene el municipio de Paipa en sus aguas termales, en sus algas y en sus lodos Gracias alcalde Fabio Medrano por su tiempo en acciones sostenibles A ustedes un abrazo gigantesco, Dios los bendiga y un abrazo como siempre a nuestro director, el doctor Hermana Maya Ayúdanos a identificar a los responsables que han causado por incendios la pérdida de más de 900 hectáreas de áreas naturales y en conservación de las zonas de páramo en la jurisdicción de Corpo Boyacá Denuncia a tiempo ante las autoridades locales a quienes provoquen incendios de forma intencional destruyendo los bancos de vida que tenemos Reducir su ocurrencia y prevenirlos es responsabilidad de todos Un mensaje de Corpo Boyacá y la Alcaldía Municipal Es tiempo de historias de unión, fauna y conservación Con ustedes, el oso de anteojos Vaya, vaya Pero miren que oso ha llegado a casa Ay, doña ranita No estoy de humor para tus bromitas Viejo Sales a pasear y llegas malhumorado Los humanos me indisponen Iba a cruzar la vía para degustarme unas uvitas de monte Eso sí, redonditas, jugositas y sabrositas Dije, voy a aprovechar que los humanos andan en casa Pero de repente apareció un aparatejo a la velocidad de la luz Que casi me deja estampado en el asfalto ¿Cómo no van a verte con ese cuerpote? Tan solo si entendieran que nosotros al igual que ellos tenemos derecho a la vida Y ellos como animales superiores nos deberían proteger Comunidad Boyacense Corpo Boyacá les recuerda que la cacería de fauna silvestre Es una actividad reprochable y está prohibida en todo el país Si usted observa o sabe de personas que están realizando estas actividades Denuncie con la policía o autoridades ambientales de su municipio Recuerde que este tipo de conductas Constituyen delitos contemplados en el título 11 del Código Penal Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente Tipificados en los artículos 328 al 339 Y cuyas penas oscilan entre 2 y hasta los 8 años de prisión Al igual que sanciones económicas Ayúdanos a cuidar nuestra fauna silvestre Dile no a la cacería Ahora en Acciones Sostenibles nos acompaña Fabio Muñoz De Parques Nacionales Naturales Para que nos cuente al cumplirse un año de la pandemia Cómo están los ecosistemas en el departamento a cargo de parques ¿Qué tal Fabio? Bienvenido Hola Sandra, buenos días Agradezco la invitación al programa Y le doy un saludo cordial a toda la audiencia ¿Cuáles son esas grandes apuestas que tiene Parques Nacionales Naturales y Corpo Boyacá? Bueno, le voy a hablar de las áreas relacionadas con el Santuario de Fauna y Flora Guanental, Torrío Fonse y las zonas aledañas Podríamos decir que la dinámica de uso por parte de las comunidades rurales Ha continuado igual a aquellas zonas que han venido siendo ocupadas tradicionalmente Ahora me refiero a las zonas de Páramo y las zonas aledañas a Bosques Estas continúan siendo ocupadas Y las zonas que se encuentran en recuperación Pues igualmente han continuado con ese proceso de recuperación Que se venía dando antes de la pandemia Lo que sí se ha notado es que algunas áreas de interés ecoturístico Han tenido un aumento importante de visitas Aunque generalmente no hay registro ni control De que tanta gente ha visitado algunas de esas áreas Sin embargo, lo que sí uno percibe es que La gente, digamos, tratando de escapar del encierro en la ciudad En las zonas urbanas Pues ha recurrido a visitar algunas zonas rurales Como para escapar de ese encierro en el que nos ha tocado estar Durante este año de pandemia ¿Cómo apostarle a la reactivación económica Desde la perspectiva de Parques Nacionales Naturales? Entre Parques y para el caso específico del Santuario Guanentá Y la Corporación Corpo Boyacá Estamos apuntando a consolidar un ejercicio De propagación de material vegetal de Páramo Tratando quizás de fortalecer el vivero de propagación de material vegetal De zonas altas Con énfasis en especies de frailejón más grande del país Por otro lado, hay una articulación para implementar proyectos productivos En la zona con función amortiguadora Relacionada con el municipio de Paipa Donde con el ánimo de apoyar la conservación de especies Como el oso de anteojos Se apoya el desarrollo de proyectos de abejas Pastos, frutales, artesanías, entre otros Todo con el ánimo de que las comunidades Se inserten en la conservación de especies como el oso Como ya mencioné Para tratar de garantizar la protección Cuando salen de estas zonas de bosque Y atraviesan las fincas de cada uno de estos campesinos Doctor Fabio Muñoz, gracias por acompañarnos en Acciones Sostenibles Ahora nos divertimos con las historias increíbles De nuestra fauna silvestre Un nuevo episodio de Noticiarto Aire era su nombre Si me dijo la verdad Ahora solo necesito Aire para vivir Uy, oiga, pero que canción tan vieja ¿Por qué no se actualiza así? Mire mejor esta Quiero más gasolina Dame más gasolina La, 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 la Aire era su nombre Si me dijo la verdad ¡Silencio! ¡Ustedes caen! Terrible Eso es contaminación auditiva Lo que ustedes mejor hacen es presentar Así que ¡Empecemos! Cinco Cuatro Tres Dos La Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpo Boyacá Presenta El único noticiero realizado por animales En vías de extinción de la región andina Boyacense Edición especial En español Para humanos Su noticiero Noticierto Noticierto Porque todo lo que decimos Es cierto Noticierto Que nuestro planeta No se convierta En un desierto Hola Bienvenidos a Noticierto Un noticiero de ambiente En nuestra emisión de hoy Se respiran buenos aires En las noticias Así que vamos Con los titulares La contaminación atmosférica Uno de los principales problemas Que nos dejan los humanos El enemigo fantasma Puede que usted no lo vea Pero ahí está Si usted disfrutó el día sin carro Mañana será el primer día sin humanos Por fin A respirar bonito Los circales que ya no contaminan Gracias a la intervención De la autoridad ambiental Nuestra sabia rana carranguera Le intentará hacer entender A los humanos Que pueden usar energías alternativas Y limpias Al final Veremos Si entiende Oiga ¿Y usted qué hace con esa ruana al hombro? No es una ruana Es una capa Ay Me salió fina la coliblanca esta Conociendo lo ambientalista que es Solo le falta decir Que es un retazo De la capa de ozono Mire, Yaguarete Lea de vez en cuando De lo contrario Se va a quedar turupe Ush Es imposible traerme la capa de ozono Porque es un gas Que está en la estratosfera Y si los humanos siguen ampliando El hueco de esta capa Pues aumentamos el efecto invernadero Ay, no me venga con efectos especiales ahorita ¿Qué van a tener que ver los humanos Con esa ruana de ozono? Na, 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 na Ay, a verlo georreferencio El ser humano es el responsable del agujero en la capa de ozono del calentamiento de la Tierra, que ha sido provocado por la emisión durante largos años de gases como el dióxido de carbono. ¡Ah! El malvado CO2. ¿CO2? ¡No! Es CO2. ¡Ah! Y no es malvado. Pero, mire, el dióxido de carbono o CO2 es un gas que es un componente importantísimo del aire. El CO2 regula la temperatura del planeta impidiendo parcialmente la salida de calor con los rayos infrarrojos. Si hay cambios en el CO2 de la atmósfera, nos cambia la temperatura. ¿Ahora sí entendió? No. Claro, claro. Pues claro, si mi gran amigo Caimán ya me lo había explicado. Y justo hoy nos trae un tema que tiene que ver con lo que usted está diciendo. Mejor dicho, que sea Man Caimán que nos cuente la situación de esta casa que llamamos Tierra, en donde compartimos el techo atmosférico con los humanos. ¡Hola, Juan Alfredo! Pues déjeme decirle que sus amigos, los humanos, son quienes contaminan el planeta con su cápsula de superficie metálica. Estas máquinas con cuatro ruedas, a las que llaman carro, producen mucho humo, que contamina la atmósfera que necesitamos todo para sobrevivir. Eso es el progreso, mi querido humano. ¡Ay! El desarrollo que llaman. ¡No! Pues vean por ustedes mismos, todos estos buses, todos estos carros, viajan con menos personas que las que podrían transportar. Y entre más carros, más contaminación. Si viéramos en un microscopio, verían unas macropartículas que se nos meten por la nariz. Y por eso tenemos afecciones respiratorias y hasta rinitis animal. ¡Ah! Pero una maluquerita no es tan grave. Hasta ahora hemos sobrevivido bien. ¡Ja! El problema es que obtenemos la mayor parte de la energía para la industria y otras aplicaciones de la quema de compuestos de carbono que generan aumento excesivo de CO2. La quema de combustible sigue creciendo, provocando un muy considerable aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y por consecuencia, cambió en la temperatura del planeta. El calentamiento global, sí. Pero ¿y entonces qué se puede hacer? ¡Que los humanos dejen de construir carro! Todo lo que huele a carro es contaminación, sobre todo del aire. ¡Ajá! Desde lo que construyen hasta las llantas viejas que queman o terminan en el mar. O en las escuelas pintadas de colores porque no se sabe qué hacer con eso. Los carros, las fábricas y la ganadería son los inventos humanos que más contaminan. Eso es el futuro, la evolución. ¿Usted no lo siente así, Caimán? ¡Ay! ¡Ay! Pues lo que yo siento es algo así como si la cabeza fuera un coco pero con una piedra por dentro. Empiezo a quedarme un poco sordo y aturdido por tanto ruido de los carros. La boca me sabe a gasolina. En serio, Jaguar Alfredo, ayúdame a conseguir un traslado a un lugar más limpio, sin tanto carro, así sea en Pachavita o en un pueblo de esos. ¡Es que en la ciudad no me ubico! Pero señor director, ¿cómo mandan a cubrir la noticia al pobre mocodrilo? ¿Con ese problema respiratorio que tiene? ¡Ay! ¡Denle un remedio natural aunque sea! Bueno, y mientras el mocodrilo se repone, avanzamos con más noticias. Tenemos nuestros ojos desde el aire. Ellos han detectado un enemigo fantasma. Vayamos con la mona Titiberia y Marcondor de los Andes, quienes están sobrevolando una zona con altas chimeneas y mucha contaminación. ¡Adelante compañeros! ¡Dónde se hallan! Así es, compañeros en estudio. Hemos estado sobrevolando muchas zonas y veremos lugares en donde el fantasma de la contaminación nos asusta. ¡Miren esto con sus propios ojos! ¡Pero no se ve nada! ¡Todo está lleno de humo! ¿Dónde está lo terrorífico? ¡Ja! ¡Le parece poco! A mi me aterra que no se ve nada. Y es que hemos sobrevolado enormes fuentes de contaminación. Ven a ver si en estas otras tomas se ve algo de la foto de contaminación. Empresas proveedoras de gas, petrolera, horno, caldera, bombillería, lugares de fundición de hierro, aluminio y bronce, pintorería y hasta fábricas de panelita. No, lo que no entiendo es porque si todas estas empresas contaminan, los humanos siguen permitiéndolo. Ay, pues porque es un negocio. A los humanos les da dinero, sin importar las consecuencias ambientales. ¡Por la plata baila el mono! Hemos llegado al final de nuestro programa Acciones Sostenibles. No olviden nuestra cita todos los jueves de 8 y 30 a 9 de la mañana. Hasta pronto. Aquí finaliza Acciones Sostenibles. Programa de Radio de Corpo Boyacá. Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza. Dirige Hermana Maya. Óigalo Padre Carlos.